Cumbia A Juan y la trae la cumbia, a su sonrisa el sol A Juan y la trae la cumbia, a su sonrisa el sol Cuando camina Juanita, al mundo se le para el corazón Cuando camina Juanita Al mundo se le para el corazón Fresco, Silvio Cumbia Cumbia Y cuando Juanita pasa, se respira solo amor Y cuando Juanita pasa, se respira solo amor Aquel que mire a Juanita, no cuida su corazón Aquel que mire a Juanita, no cuida su corazón Por cero Cumbia A Juan y la trae la cumbia, a su sonrisa el sol A Juan y la trae la cumbia, a su sonrisa el sol Cuando camina Juanita, al mundo se le para el corazón Cuando camina Juanita, al mundo se le para el corazón Música Y cuando Juanita pasa, se respira solo amor Aquel que mire a Juanita, aquel que mire a Juanita, no cuida su corazón Aquel que mire a Juanita, no cuida su corazón Música Que si, que no, que no, que no, que no, que si señor Juanita baila el cumbión Que si, que no, que si, que no, que si señor Juanita baila el cumbión Cuando Juanita camina, no cuida su corazón Cuando Juanita camina, no cuida su corazón Música Te va de la Nueva York Te va de la Nueva York Música 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 Música